Bueno, Mariachi, contame, ahora se viene un nuevo desafío después de un 2023, bastante bueno, ¿no? Sí, sí, se nos dio otra pelea más para otra promotora importante argentina, de excelente nivel, de primer nivel, porque vamos a pelear con un rival que está campeón sudamericano y latinoamericano, el AFIP. Él va a defender el título y nosotros vamos a ser el contingante. Bien, ¿y qué sabes del Tucumano, de Ruiz? El Tucumano viene con un récord de 17 peleas ganadas, 13 por nocao, viene a defender los títulos unas 5 o 6 veces y bueno, nosotros estamos preparados para dar la batalla y sacar lo mejor de nosotros. Y es un lugar emblemático, ¿no? Ya antes de ser boxeador conocías la Federación Argentina de Boxe, es un lugar, no es el Luna Park, pero es un lugar importante. Sí, sí, es un lugar, hoy por hoy se hacen los eventos importantes ahí, en el Luna Park se está haciendo también la misma promotora, y es en el casino que ya tuvimos la oportunidad de pelear ahí, son lugares importantísimos que tienen. ¿Y creías, sabías que te iba a tocar esta oportunidad? ¿Cómo la tomaste cuando se enteraron? Sí, sí, ya nos habían llamado ya otras veces anteriormente para pelear contra él, pero justo esta vez nos agarró bien, preparados, antes de la velada de que pensamos hacer en marzo acá, la idea mía de pelear en diciembre y no se dio nada, bueno, nos salió esta a último momento y la agarramos para hacer una más ante la de Colonia. ¿Y de 1 a 10 cómo estás? No, bien de bien, bien como la última pelea, capaz que mejor, bien preparados físicamente, bien. Lo que vamos a pelear los títulos que son de él, son FIB, que quedan aparte del que yo gané en marzo, pero en el 26 de agosto en Punta del Este, ese no tan juego. O sea, si ganás tendrías doble corona. Si gano, sí, bajaría la categoría de Super Gallo, que es una categoría menos, y quedaría con los dos títulos del más del mío, que ese es mío. Y tenés la ilusión, por supuesto, pero te ves con posibilidades. Sí, sí, las posibilidades están, siempre vamos a dar lo mejor de nosotros y, bueno, esperar la oportunidad de sacar una buena victoria y seguir el camino. ¿Cuándo viajan? Viajamos el viernes, en la mañana, ya porque el pesaje es a la tarde, en la categoría Super Gallo 55-300, una categoría menos de la mía, que pelearon la última vez, pero bien de bien. Y después va televisado por Tice Sport para quienes quieran verlo. Sí, sí, va televisado por Tice Sport a la medianoche, a la noche. No sé muy bien el horario, pero va a ser completa la pelea por la tele.